¡Ey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y como siempre vamos con el pase de batalla de esta temporada 4 en Warzone. Y vamos ya con el pase de batalla, ya sé que he subido esta vez el meta antes, pero es que tenía miedo de que me fuera mal la edición, al final me lo lió YouTube. Así que vamos con el pase. En primer lugar tenemos este aspecto de Butcher Carver en el nivel 1, un aspecto pues bastante guapo. Después tendríamos 100 Call of Duty Points, un aspecto de una, supongo que una RAT, no lo sé bien, no sé qué arma es esta, ya me lo decís vosotros en la caja de comentarios. Atómica 27, después tendríamos una tarjeta de visita de Leyenda, luego tendríamos Protector Solar, un aspecto de Lucas, que la verdad yo creo que este aspecto nos lo vamos a encontrar bastante en las partidas, ya sabemos el gusto de la gente. Después otra tarjeta de visita, una ficha de experiencia de 45 minutos, 100 Call of Duty Points y aquí tendríamos la skin de Coral de Playa, una ametralladora ligera, yo supongo, bueno es que no lo sé. Igual es la MG42 o igual no, la verdad es que las armas de Vanguard no las reconozco fácil a la primera. Después tendríamos estas chapitas de Mercenario, aquí un aspecto de esta sí que es reconocible de la arma guerra, de este estilo que va a gustar muchísimo esta arma guerra, se va a jugar bastante. Y la arma guerra ha recibido, como habréis visto en el vídeo, un balanceo bastante interesante. Luego tendríamos una nueva retícula, también tendríamos ficha de 15 minutos de experiencia dobles, luego tendríamos el aspecto Corredora Urbana, aspecto de Beatriz, que Chloe hace de fondo y me desconcentra, o sea le gusta este aspecto, lo va a utilizar cuando esté en mi cuenta. Luego tendríamos la nueva UGM-8, la nueva ametralladora ligera, que bueno, pues en lo que hemos visto, lo que hemos testeado por ahora, parece que es un rayo láser que va a ser súper interesante. Ambar las dos armas van a ser muy interesantes. Luego 100 Call of Duty Points, otra tarjetita y luego tendríamos ya un relojito, pues muy sencillo. La verdad que yo tengo muchos relojes que utilizaría por encima otra ficha de 45 minutos de experiencia doble de armas. Pero bueno, vamos a centrarnos en las skins, aquí tendríamos lo que viene a ser una Willy, yo creo, bastante, bastante guapa también, que también se va a utilizar, que también va a gustar. Otro emblema, otro operador, ceñido al cuello, bueno, skin sencilla del todo, más Call of Duty Points, por aquí pues una PPSH de Vanguard puede ser, sencilla, con el cargador Nambu. Sí, sí, es una PPSH de Vanguard, después tendríamos la ficha de una hora, la tarjeta excepcional, otra ficha de 15 minutos, otro emblema, otros 100 Call of Duty Points, la guardia secreta operador, aspecto de Padmabati. A mí este pues me da exactamente igual, decidme si a vosotros os gusta. Y luego aquí tendríamos una Automata, bastante guapa, no viene con trazadoras, aunque lo pueda aparentar, pero bueno, esta skin de Automata va a gustar mucho. Otro emblema, otra tarjeta de puntos de experiencia, otro amuleto, bueno, un amuleto, 100 Call of Duty Points, una ficha de una hora, otra pegatina. Y bueno, aquí tendríamos otra skin, tendencia violeta, proyecto de leyenda, bastante, bastante guapa, que va a gustar. Después tendríamos el operador canario, aspecto de Wave, la verdad es que este operador seguro que se utiliza, por ser un operador tan llamativo. Otra retícula de estas que molesta muchísimo, otro reloj, otra ficha, otra tarjeta, 100 Call of Duty Points, otro emblema, otra ficha, otro emblema, no pegatina. Y también tendríamos este aspecto de Roland, aspecto de operador, bastante bien, también puede ser que guste. Luego tendríamos una skin, pues, de un sniper, no sé, tres líneas vamos a decir, o el CAR, no sé, no es que no lo sé. Está guay. Es que no le hago ni mucho caso a los snipers de Vanguard ahora mismo. Emblema excepcional, luego tendríamos otra ficha de experiencia, 100 Call of Duty Points. Y también nos viene una skin del H4 Blixen, esa arma tan meta que han balanceado un poquito hoy, pero que va a seguir funcionando, va a seguir en el top meta. Otra tarjeta de visita, ficha de experiencia, otro operador, en este caso, manto boscoso, aspecto de Alima. Que, bueno, pues, no es de las que a mí me llama la atención, entonces no lo puedo decir. Aquí otra skin, talla de cristal, un proyecto de leyenda, de una pipa, luego 100 Call of Duty Points. Luego tendríamos aquí un amuleto, que, bueno, pues es un amuleto bonito, para qué negarlo. Otra pegatina común, ficha de experiencia de una hora. Otro emblema, tendríamos también aquí un arma, un proyecto cuerpo a cuerpo, forja de cohetes. Bueno, este proyecto está guapísimo. Esto está guapísimo. Con lo que bufan ahora la melee, pues, a ver si hemos sacado una win con él. Luego tendríamos aspecto de Constance Multiclima, bastante sencillo. Siempre tiene que haber aspectos, pues, algo sencillos. Bueno, este no es muy sencillo, la verdad. Había otros más sencillos. 100 Call of Duty Points. Y por aquí, una skin que va a jugarse muchísimo. Mercenario, asesino, aspecto de Roland. Este pase parece que tiene mejores skins que otros que hemos visto recientemente. Otro reloj. Sí que los relojes esta vez, pues, bastante cutreiros. Y luego, ficha de experiencia, otro amuleto. 100 Call of Duty Points. Y otra vez, aspecto de Roland, horror dorado. ¿Vale? Si el otro se iba a ver, pues, este se va a ver muchísimo, muchísimo más. Y luego tendríamos el proyecto excepcional de Lamarco, que es el nuevo subfusil que se va a poder llevar en duales. Que mucha gente prevé que vaya a estar roto. Lo estaremos viendo hoy y mañana. Pero bueno, proyecto excepcional. Un emblema, un amuleto y así estaría el pase de batalla. Quiero recordaros del pase de batalla un par de cosas. Lo primero es que han recortado un 10% la experiencia o el nivel de tiempo necesario para poder conseguir llegar al pase de batalla a nivel 100. Porque hay mucha gente que no lo consigue. Y lo segundo, recordaros que cuando tú coges un pase de batalla, si tú juegas lo suficiente, puedes recuperar las Call of Duty Points para seguir adquiriendo los pases de batalla. Que es la forma más, digamos, económica de tener muchísimas skins. Y que a mí, este, como estoy evaluando últimamente los pases de batalla, para mí este pase de batalla, pues le vamos a poner un 7,5 sobre 10. Porque el pase de batalla de hace dos era una cagada. Te recuerdo que estoy estos días de especial en twitch.tv.com, que estoy casi todas las horas en directo porque estamos en un ampliable sin límites. Que te invito a que te pases, a que nos conozcamos mejor y que también tenemos un grupo de Telegram que te queda en enlace fijado. Muchísimas gracias.